¡Sacaré! ¡Sacaré nomás! Acompañaba la voz de mi abuelo que el violín cuando iba a cantarle a su linda paisanita ¡Sí señor! ¡Y que lo viejo sí! Con un bombo hecho y tronco de palma hueca y cuerito de ñandú amanecían cantando Se escuchó el violoncito, se escuchó el bombo, la voz de mi abuelo suena en medio del monte ¡Sí señor! ¡Sacaré nomás! Melodias de mi abuelo, era chacareras, el monte les enseñó a cantar el dios El monte les enseñó cómo hacer sus instrumentos, poquito a poco el viento le enseñó a cantar El arimano del monte, el viento su amigo, el sol era su guía y la noche su canto Escuchó el violoncito, se escuchó el bombo, la voz de mi abuelo suena en medio del monte ¡Sí señor!